Mi vida ha sido muy dura desde que era muy pequeño Tras ver lo que hacía mi padre le puso fin a mis sueños Mostré gran desempeño y talento como asesino Me abrí por otro camino con un ideal bien marcado Salvar a todo el mundo como un héroe destacado Y había sacrificado tantas cosas para avanzar ese asunto Pocas veces feliz debo enfocarme en mis asuntos Un vago mercenario por un asuelo entrenado Cariño le había tomado, un encargo le ha fallado Debo corregirlo yo, sacrifiqué su vida pese a que todo me dio La vi como una madre y ella vi como su niño Pese a que yo la amaba debía ver mis prioridades Pues miles morirían altas probabilidades El dolor que sentí de escribirlo con nada alcanza Fue matada por su alumno y sus propias enseñanzas Quiero salvaros a todos, tengo premistas a las bajas Dentro de mis ojos muertos mi deseo jamás colapsa Yo no busco venganza si el bienestar colectivo Es una carga pesada y con ella había vivido Veníte en ese castigo, mi sueño a cuestas persigo He perdido a mi familia y una si acepto el destino El sato creal me llama, te juro que lo consigo Ver esa ideal cumplido Alianza con los ice pero un homúnculo me brindan Una inusual señorita y algo raro se suscita La convertí en mi esposa, concebimos una hija Me apoyo por quien soy y no por órdenes de arriba Es bastante afectiva, es el amor de mi vida Me une a la lucha de magos Lo haré desde las sombras, asesinatos y estragos Estoy acostumbrado al olor de sangre fresca Disparar no me cuesta, son métodos infalibles Alguien de mi calibre debe mantenerse oculto Mi serva no lo entiende, sé que somos diferentes Pero lo mismo buscamos, por dentro mis ganas hierven El guardia tipo cyber es el mismo, es rey Arturo No calculo exactamente cuánto es que le desagrado Igual no era lejano, no importa cómo me mire Al único al que temo es a Cotto Minekira Y pagaré mi penitencia, vamos tras esa copa Buscaré mi eficiencia Quiero salvaros a todos, tengo previstas las bajas Dentro de mis ojos muertos, mi deseo jamás colapsa Yo no busco venganza si el bienestar colectivo Es una carga pesada y con ella había vivido Venítense y castigo, mi sueño a cuestas persigo He perdido a mi familia y una si acepto el destino El santo creel me llama, te juro que lo consigo Veré si de al cumplido Muy buenas a todos, les habla Arnes Berserk Antes que nada quiero invitarlos a que pasen por mi canal Si son nuevos podrán encontrar un tema favorito Si les gusta pueden dejar su like y suscribirse Así también comentar que los estaré leyendo Si les agradó mi contenido pueden activar la campanita para próximos videos Ahora sí, continuemos con el video ¡Suscríbete al canal! Ya no más de este dolor en forma de cuchillas rotas Ya perdí la sensación del dolor cuando sangre brota Cada paso que doy duele pero no por la derrota Es un martirio eterno lleno de memorias que están rotas Solo quisiera volver a luchar y ponerme de pie No quiero sentir aquel peso después de que te fallé Y juré ser un héroe con mi alma sigue rota Pero cumpliré mi promesa a pesar de la derroca La espada es un triste recuerdo dentro de mi mente Nadie soportaría el dolor que cargó toda esa gente Yo soy el hueso de mi espada, sangre, el fuego de mis venas Un corazón de cristal invicto en todas las batallas Ni una sola vez huí, ni una sola vez fui comprendido Sé que siempre estuve solo, mi vida no tiene sentido Embriagado por la victoria en la colina me arrastraba Este cuerpo estaba hecho por infinitas espadas Jure que acabaría con la maldad de este mundo Pero ahora me encuentro perdido en un bucle sin un rumbo Jamás hubiera deseado el convertirme en un héroe Era cargo con el pecado de un mundo muerto y el deble He tratado por mucho tiempo de enmendar ese destino Porque no me siento vivo al recordar que he conseguido Buscaría de una forma u otra cambiar mi destino Los ideales no sirven si pierdes todo por ese camino He enviado más de mil espadas con mi sangre derramada He soportado el dolor de forjar cada arma destrozada Desconocido ante la vida, olvidado para la muerte Mis manos jamás empuñarán una espada nuevamente Soy el hueso de mi espada, sangre y fuego de mis venas El acero que me en mi interior creando todas las armas Con dolores forjado, una infinidad de espadas Mientras rezo yo te invoco frente a mi escudo roaya Baby, you know I used to want you to bet You know I used to love you so deep But now I don't care Now I don't care Now I don't care En un principio creí que así podría enmendar esos errores Pero fui yo quien había tomado malas decisiones Ahora doy ligeros pasos al destino Que se derrumbó y para enfrentarme al pasado Pelearé contra mí mismo Invocado en un mundo en la guerra por el santo Grial Como un héroe sin nombre luchando por su propio ideal Y un contrato con el mundo que poco a poco sangre cobrará El peso que conlleva un desconocido contra el guardián Leendo más de mil espadas con la sangre de mis venas Juntas todas me atraviesan y el dolor se hace presente El acero funda en mi interior las armas empuñadas Desconocí toda la vida cargando con la muerte El dolor es tan profundo que penetra mis recuerdos Y aunque quiera volver a borrarlos me pierdo en todos ellos Es la historia de un héroe consumido por la justicia Que perdió lo que tenía por el mundo y su codicia Hey, babe You know I used to want you so bad You know I used to love you so deep But now I don't care Now I don't care Now I don't care No there's nothing to say No there's nothing to do No there's nothing to do You know I don't care No there's nothing to do What are you doing? To Beats.com Fracaste como de siempre Que no importa lo que pase el tiempo Nunca va a arreglar mi sufrimiento Esa carga me pesa y... Llama de la guerra de San Rubri y a mi entonces Toda vital y entera volver a ser como antes No nació siendo nada de lo que ellos esperaban Una niña nacería con esa increíble carga De ser la heredera para el trono de Ritalia Entregada a Merlín como premio y asegurarla Entrenada para ser un caballero de esta joven Cada entrenamiento que si Héctor le aplicó Ella sería quien llevaría el reino por un buen camino La profecía dictaría que tendrían un gran destino El momento llegó y llegó esa decisión De ver quién sería el jefe de aquella nación A pesar de lo que suponía agarrar esa espada Ella decidirá dejaría de ser humana Y siendo un rey justo como la habían enseñado Ella provocaba temor y pavor ante los malos Siendo tajantidura aún escondiendo lo que era La seguridad del pueblo era lo primero pa' ella Fragaste como el rey de aquella nación No importa lo que pasa el tiempo Nunca va a arreglar mi sufrimiento Esa carga me pesa y... La navega queda que es tanto real entonces Toda quita la entera volverá a ser como antes Caliburn sería destruida dando paso Excalibur y Ábalo en armamento sagrado Siendo joven para siempre haciendo que la teman todos En el campo de batalla no perdía de ningún modo No pudiendo engendrar un hijo por su condición A Merlin se le ocurrió la solución Convertirla en un pseudo varón Utilizando magia para así crear un clon a su imagen y semejanza Y así sin su conocimiento nació potre